Durante siete años recorrí el mundo y perfeccioné mi oficio. Soy una especie de mago, inventor y chocolatero. Así que hablen mucho y escuchen poco. No, olvídense de eso. Al revés. Señor Wonka, veo que es alguien muy ingenioso. ¿Qué estás haciendo? Hago chocolate, por supuesto. ¿Cómo te gusta? ¿Negro? ¿Blanco? ¿Con oés? Es trafalario. Han venido muchos vendedores de chocolate. Todos fueron doblegados. Por el cártel del chocolate. No puedes tener una tienda si no vendes chocolate. Y no puedes vender chocolate si no tienes una tienda. Prohibido soñar despierto. ¿Qué vamos a hacer, Willy? ¡Doble ja! ¿Tienes lopis y papel? Tengo una idea. Sé que nada ha sido fácil para ti, pero mejorará. ¿Lo juras? Con el meñique es el juramento más serio. ¿Por dónde empezamos? El buen chocolate debe ser algo simple. Mientras que este es raro. ¿Qué pasa? ¿Quién querría un chocolate para volar? Hay que averiguarlo. ¿Quién quiere chocolavita? Aquí no hay nada que ver. Solo unos potos desafiando las leyes de gravedad. Damas y caballeros de las galerías gourmet. Me llamo Willy Wonka. Es bueno. Demasiado bueno. Creo que subí 70 kilos en dos semanas. Podría cambiarle la vida a ella, señor Wonka. Cambiarle la vida a todos. ¡Huyan! Todas las cosas buenas empezaron con un sueño. Así que aférrate al tuyo. Aquí vamos, mamá. Recuerden esto. Esta será la chocolatería más grande del mundo. Así que eres el pequeñín raro que estuvo siguiéndome. Te informo que tengo un tamaño perfectamente respetable para un Oompa Loompa. ¿Un Oompa qué? Te refrescaré la memoria. Ay, preferiría no oír eso. Muy tarde. Empecé a bailar. Ya no podemos parar.